¡Hola John Doncias! ¿Cómo están? Yo soy Aldonza y el día de hoy Es un video, es combinado, o sea, es de infertilidad, pero también te sirve para la vida, pero para el amor, para la vida, ¿no? Bueno, muchos me han preguntado, sobre todo por los videos de su vida de infertilidad, ¿qué dieta y qué ejercicio hago para este tema? Y antes, les quiero platicar cómo llegué a esta rutina de ejercicio y a esta dieta, porque he pasado por varias dietas en mi vida Para enflacar, para bajar de peso, siempre tratando como de encajar en los estándares de belleza, la verdad Y hacer una dieta con un motivo tan específico como la infertilidad, o sea, el hecho de que yo tenga un objetivo tan claro Que es querer embarazarme, quiero ser mamá, cambia por completo la forma en la que haces una dieta Y tengo ese punto de comparación, por eso se los platico Cuando yo hacía una dieta para bajar de peso, era para entrar en un vestido porque voy a ir a una boda O era porque tenía la reunión de no sé qué, entonces quería bajar de peso Y esos objetivos, sí, al final sí te motivan Pero muchas veces me pasaba que cumplía o llegaba a esa fecha y otra vez volvía a hábitos que no me estaban ayudando El hecho de hacer una dieta para embarazarme cambió por completo mi forma de ver la comida De hecho, tengo un video que lo pueden ver, se los voy a dejar linkeado aquí abajito En el que les platico mi relación amor-odio con la comida Porque así había sido hasta hace más o menos un año y medio Ahora, mi mente es lo que cambió La mentalidad con la que hago una dieta es completamente diferente Entendí que no estoy a dieta, entendí que este tiene que ser mi estilo de vida Si quiero estar sana, si quiero estar saludable Si estoy sana, entonces voy a estar delgada Entonces mi piel va a estar bonita Entonces todo lo demás Para llegar hasta aquí, tuve que hacer muchas cosas He leído muchísimos libros que me han ayudado No necesariamente de infertilidad Pero que me han ayudado a este proceso Y afortunadamente caí en manos de una doctora Que me cambió por completo la perspectiva de cómo es que tengo que comer Ella es Verónica Ortega Y también les voy a dejar sus datos por si les interesa contactarla Si están en el DF, en la caja de descripción Verónica Ortega me salvó la vida en cuanto a la alimentación Porque con ella entendí que cualquier enfermedad Cualquier deficiencia que tenga tu cuerpo La puedes curar, la puedes sanar con alimentos Cuando fui a verla, estaba a punto de hacer la primera en vitro que hice Y lo que ella hizo fue prepararme para eso Con ella empecé una desintoxicación con alimentos No de estas que están de moda, de que solo tomas agua o que no Es una desintoxicación con alimentos que te ayuda a limpiar los órganos Que necesitas que estén limpios Porque cada persona es diferente Ojo, con este video tampoco estoy tratando de recetarle nada a nadie Les estoy diciendo lo que a mí me funcionó Pero que muy probablemente te pueda funcionar Yo lo que les recomiendo es que sí pregunten a un médico Porque depende de qué es lo que tú tengas Qué es lo que necesitas Con Vero lo que hice fue Primero desintoxicar mi cuerpo Y después llevar una dieta por cuatro meses Porque era el tiempo que tenía de que fui a verla a la in vitro Y es básicamente lo siguiente Tuve que quitar de mi dieta, de mi mente y de mi vida Cinco cosas Sé que les va a sonar drástico, radical Y que creen que es muy difícil de hacer Les juro que si ustedes tienen en mente el por qué lo están haciendo De verdad no se vuelve tan complicado Les prometo que una vez que pasan los primeros días Ni siquiera extrañas esos alimentos Ni siquiera se te antojan Se te olvidan Y de hecho hasta tratas de evitarlos Porque tu cuerpo hasta los rechaza Lo primero que hay que quitar es el azúcar No es quitarlo al 100% Como sobre todo lo que está procesado Vas a seguir consumiendo azúcar Pero de los alimentos naturalmente El azúcar que hay en las frutas, en las verduras, en fin Ese azúcar lo vas a seguir consumiendo Ese es el azúcar que tu cuerpo necesita Olvídate de todo lo demás Pero por ejemplo, para endulzar Yo lo que hago es usar stevia Que es una planta que es dulce Entonces la puedes comprar en muchas presentaciones Ojo, si compras la que hay en el súper Muy probablemente estés comprando una stevia Que está procesada Si buscas en tienditas de estas Que venden cosas orgánicas o naturistas Vas a encontrar seguramente algunas marcas Que vienen mucho menos procesadas O que son orgánicas La stevia, como la tienes que encontrar Es un polvo verde Es una planta molida Si la encuentras blanca Por algún proceso tuvo que pasar También para endulzar Yo encontré el azúcar de coco Supongo que para llegar a ser azúcar Paso por un proceso Pero cuando leo los ingredientes Solo dice coco Así es que Me parece una buena forma de endulzar Hay muchas opciones Busca Les prometo Que van a notar la diferencia Fuera azúcar El segundo grupo de alimento Que hay que quitar de nuestra dieta Son las harinas blancas Las harinas que están procesadas Por ejemplo Una pasta No te la puedes comer Porque está procesada Pero puedes encontrar opciones Como una pasta integral Por ejemplo O una pasta hecha en casa No puedes comer pan dulce de la panadería Ni puedes comprarte un pan de caja en el súper Pero hay ciertas opciones Que te permiten comer pan A mí me encanta el pan Ezequiel Es un pan que no tiene harina No tiene huevo No tiene lácteos No tiene nada Más que granos remojados Horneados Y sabe a pan Eso sí puedes Cuando te digo que no comas harinas No significa que ya no vas a poder comer nada en la vida Significa que tienes que empezar a buscar opciones Quita de tu mente Todos los alimentos que estén procesados Por ejemplo Un cereal El cereal en sí es bueno Pero si vas y compras en el súper Uno de caja Y te fijas en los ingredientes Tiene de todo Menos cereal Tiene azúcar Colorantes Saborizantes Tienen mil cosas Pero podrías poner No sé A lo mejor un poco de avena sobre fruta La avena es buena La cebada es buena Pero no de la forma en la que nos la venden en las tiendas normales Si quieres hacer No sé A lo mejor unos panquecitos de avena Con tu propia avena Muélela Haz harina Y cocina unos panquecitos de avena El tercer grupo de alimentos que tenemos que quitar Son los lácteos Los lácteos En general no le hacen bien a nadie Y sé que hay muchísimas teorías Unas que se contraponen con las otras Unos que dicen que sí Es de lógica Tú has visto que un animal Cuando es adulto Tome leche No lo necesitas Tu cuerpo Tarda mucho en procesar los lácteos No lo necesitas Además inflama Eso en el proceso de infertilidad No es bueno para los ovarios No es bueno para la ovulación En fin En general la grasa no es buena La lactosa tampoco Entonces quítalos No es tan complicado Tienes opciones Como sustituir la leche Por leche de arroz Leche de almendra Leche de coco Hoy hay muchísimas opciones Doncers No se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook La Vida Fácil de Aldonza También me pueden seguir en Instagram Como arroba Aldonza Vélez Y en Twitter Como arroba La Vida de Aldonza Los espero Besos Muah En la Vida de Aldonza La Vida de Aldonza